hola gente bienvenidos a cripto novedad hoy les traigo un nuevo vídeo les voy a mostrar cómo funciona el casa node vamos a ir paso por paso configurando instalando y viendo qué tan difícil es crear nuestros primeros canales de lightning así que vamos a agarrar la guía rápida y ver paso por paso que tenemos que hacer debería de ser todo relativamente fácil pero nos dice que removamos el casa no de la caja no necesitamos tener guantes ok vamos a conectar el cable del disco que es este y ahí queda después vamos a ver siguiente paso tenemos que enchufar el casa no al router de tu casa y ahora con el cable de ethernet que es este cable común de internet conectamos a cualquiera de las salidas del router que sería donde conectas la computadora por lo general se tiene la entrada que viene del modem y las otras son salidas ahora algunos routers nuevos vienen con el modem incluido y son todos salidas así que en este caso vamos a conectarlo en cualquiera de estos que tienen el borde amarillo y del otro lado vamos a conectar el casa no y ahora lo que queda es enchufarlo en la pared para enchufarlo en la pared yo tengo el enchufe este que tengo que sacar el adaptador para poder usar el enchufe de argentina porque bueno ahora estoy en argentina de visita entonces vamos a enchufar el adaptador de argentina en el casa no el enchufe va acá que es un micro usb tenemos que fijarnos que esté bien acomodado para qué lado va en un futuro estaría bueno que fueran usb tipo c así que así no tenés que mirar para qué lado va pero ahí quedó vamos a dejar el casa no acá adelante y lo enchufamos en cualquier enchufe volviendo al nodo vemos que se prende la luz de internet y en las instrucciones nos dice que esperemos unos minutos para que el casa no se encienda y después que vayamos a casa-node.local en el explorador de internet para poder terminar la configuración y acá nos dice que puede ser que no se conecte directamente con casa-node.local y entonces vamos a tener que descubrir la dirección de ip manualmente por cómo está configurado el router en mi casa en argentina es posible que tal vez no ande esto así que vamos a tener que probar y ver una vez en la computadora vamos a usar chrome para este caso pero puedes usar chrome, firefox, edge, cualquiera de los exploradores de internet que tengas vamos a poner casa-node.local vamos a ver si funciona funciona parece que hay actualizaciones y nos dice que volvamos en 30 minutos y una vez que se termina de actualizar vamos a ver esta pantalla en mi caso fueron menos de 30 minutos así que mejor el único inconveniente que veo acá es que el casa-node está en inglés y pareciera que no se puede poner en otro idioma así que lo voy a ir explicando en inglés para empezar vamos a begin-stop que sería iniciar configuración acá nos dice que primero vamos a crear nuestra llave nos dice que es importante que escribamos estas 24 palabras en orden y que las guardemos en un lugar seguro crear tu llave puede llevar un minuto o dos siendo que la cadena de bloques se está sincronizando vamos a poner que entiendo y continuar y acá nos da la primera palabra vamos a tener que ir apretando next para ver cada palabra en orden yo las voy a ir anotando y bueno una vez que anotamos la primera palabra pasamos a la siguiente es importante que anoten esto en un papel que nadie tenga acceso al papel y que lo anoten de manera clara legible y que lo anoten bien porque si anotas alguna palabra mal o te confundiste en algo es muy posible que después no pudieras recuperar tu wallet en caso de pérdida de pérdida del nodo o que se rompe entonces vamos a poner next nos da la otra palabra y así voy a ir anotando las 24 palabras y una vez que anotamos las 24 palabras hacemos clic en finish para terminar y nos dice que aseguremos nuestro nodo con una contraseña que tenga más de 12 caracteres nos dice que nos recomienda usar un password manager que puede ser por ejemplo lastpass que te sirve para generar contraseñas y a su vez administrarlas así que yo voy a poner una contraseña y ponemos continuar si la contraseña tiene símbolos y números es más segura le puedes agregar mayúsculas y minúsculas mejor acá está terminado nos dice que nos aseguremos de guardar nuestras credenciales para poder loggearnos que las guardemos en algún lugar seguro no hay un botón de me olvidé mi contraseña esto es lo que les decía de que si pierden las palabras las 24 palabras o el nodo se rompe necesitan de tener una de las dos cosas así que vamos a continuar con la configuración y acá nos dice tiempo de sincronización nos dice que nos va a llevar algunas horas para que el nodo se termine de sincronizar por primera vez dice que nos recomiendan a que esté totalmente sincronizado antes de usar el casa node y acá nos dice el porcentaje de sincronización vamos a poner continuar y acá nos dice que no seamos muy imprudentes una última cosa para recordar lightning network y casa node son tecnología experimental casa node no se hace responsable por pérdida de fondos mientras que uses el casa node divertite usando lightning pero pone fondos que estés dispuesto a perder esto es muy importante tener en cuenta que todo esto es muy nuevo muy experimental y las cosas pueden salir mal entonces por ahora conviene ser cuidadosos con cuantos fondos ponemos en el en canales de lightning network hasta que la tecnología sea un poco más estable vamos a poner aceptar y acá nos dice que una actualización de software está disponible hace clic aquí para comenzar la actualización o desde el panel de configuraciones esto lo cierro y ahora hay que esperar a que se sincronice todo como dije en el video anterior en el del unboxing la cadena de bloques está ya viene bajada en el en el disco duro casi un 99% pero desde que mandan el equipo hasta que llega a tu casa se resuelven nuevos bloques y la cadena de bloques se tiene que actualizar al al presente yo lo recibí hace como 10 días más o menos entonces va a tardar un poco en en sincronizarse y ahora lo que nos queda es esperar a que se termine de sincronizar mucho más no podemos hacer así que voy a esperar y después vuelvo a seguir grabando el video y ahora nos figura que se está sincronizando nos dice cuántos bloques están sincronizados y la cantidad total faltan un poquito menos de 3000 bloques 2800 y algo y bueno voy a seguir esperando ahora vamos a ver qué qué pasa esto pareciera que no se está actualizando a ver 669 vamos a actualizar a ver si cambió algo y ahora tenemos 674 fueron 5 bloques ok esto va a tardar bastantes horas bueno acá les traigo una actualización de cómo va el nodo ya pasó casi un día y tengo la cadena de bloques de bitcoin totalmente sincronizada como vemos acá bueno ahora se se tapó por este cartel pero acá dice que está sincronizada como vemos acá 100% y el nodo de lightning todavía se está sincronizando esto no sé cuánto más va a tardar y no sé cuánto cuándo fue que terminó esto pero no creo que tarde mucho más pero ya veremos así que cuando esté esto sincronizado voy a seguir el video vamos a crear los canales y seguimos con todo habiendo pasado un día con el nodo de lightning que mostraba como que se estaba sincronizando decidí probar otra cosa para ver si era un problema de cómo estaba conectado mi nodo si bien el nodo de bitcoin estaba sincronizado lightning no y acá en mi casa en argentina tenemos conectados un router conectado con el otro y el nodo lo conecté como en la tercera parte entonces lo que hice fue desconectar el nodo el casa node del segundo router y lo conecté al router principal y a las pocas horas el nodo se sincronizó me decía cuántos bloques iban y ahora ya me figura como activo así que tenía un problema del tema de la conexión o de la configuración del router que tengo acá en mi pieza entonces ahora una vez que ya los tenemos sincronizados podemos empezar a usarlo les voy a mostrar algunas de las configuraciones y después voy a mandar bitcoin a la wallet del nodo para poder crear canales lightning pero primero vamos a ver paso por paso las distintas cosas que tenemos acá para hacer si vamos a view settings tenemos las configuraciones del sistema tenemos el log para ver si tenemos errores para actualizar el software y para apagar el dispositivo tengan en cuenta que cada vez que apagan el dispositivo la cadena de bloques como que se tiene que resincronizar una parte y eso le lleva como entre 30 minutos y una hora acá les muestro la imagen de lo que dice y bueno eso tarda un rato entonces tengan en cuenta de tratar de no apagar el nodo después tenemos el nodo de bitcoin tenemos transactions tenemos para depositar y para retirar entonces si vamos a deposit acá nos figura la dirección de bitcoin acá es donde tenemos que mandar y el código QR y si tenemos bitcoin acá podemos apretar en withdraw para sacarlos y acá ponemos la dirección a la que queremos mandar y la cantidad y acá nos dice cuánto nos queda en bitcoin en el nodo y en el lightning network después tenemos transacciones de lightning tenemos para enviar un pago y para pedir que nos paguen esto lo vamos a ver más adelante mejor una vez que ya creamos los canales entonces cerramos acá y tenemos manage node y acá nos dice que tenemos cero canales cero pendientes y el valor en canales es cero btc una vez que creemos los canales nos van a aparecer pendientes primero y después una vez que se abren nos van a figurar acá a su vez nos va a figurar el promedio de cada canal después tenemos el estado de la conexión si vamos a detalles nos figura la información que le tenemos que dar a otras personas si quieren crear un canal con nosotros y también podés ir a edit connection details si querés cambiar el ip y el puerto después tenemos autopilot channel settings que esto es para que el nodo automáticamente cree canales vos pones cuantos canales querés crear y te busca lo lo que podría ser más óptimo para lo que necesitas y lo que tenés esto lo vamos a ver más adelante después tenemos custom lining channels que es para vos crear canales específicamente con alguien vamos a open new channel y acá nos da toda la información que tenemos que poner que lo vamos a ver más adelante también acá le podemos poner un nickname al nodo vamos a ponerle el scripto novedad y después tenés para ver tu nodo en el explorador que todavía no sé si el mío figura o no no como no tengo canales no figura vamos a guardar porque cambié el nickname y listo acá otra cosa a destacar tuve que cambiar la forma en la que me conectaba tuve que buscar cuál era el ip del nodo entrando al router me fijé qué conexiones tenía me figuraba el casa node con el ip entonces copié el ip y para acceder desde otra computadora uso este ip si no usábamos el de el url que había mostrado antes pero eso depende de la conexión de cada uno así que el siguiente paso es mandar bitcoin a esta wallet para poder abrir canales así que voy a hacer eso y más tarde cuando lleguen los bitcoins voy a empezar a abrir canales entonces hacemos clic en transactions vamos a deposit y voy a mandar bitcoin desde mi samurai wallet en el celular al nodo antes de poder abrir los canales de bitcoin tenemos que tener bitcoin en el nodo voy a mandar 0,005 aprieto send y listo la transacción ya se mandó hago clic en continuo acá y acá vemos que ya está recibiendo la transacción tenemos la fecha los 0,005 son los 20 dólares y si hacemos clic te lleva al explorador y acá podemos verificar las confirmaciones de la transacción acá vemos que todavía no está confirmada entonces voy a esperar a que la transacción quede confirmada y una vez que esté confirmada vuelvo y voy a crear los canales de lightning ahora que ya tenemos las 7 confirmaciones lo que podemos hacer es crear los canales vamos a cerrar esto vamos a manage node acá vamos a ir a autopilot para que el nodo decida conectarse con otros canales automáticamente nosotros le ponemos la cantidad de canales que queremos que se conecte y la cantidad de bitcoin y el nodo trata de conectarse con otros nodos acá nos avisa que las cantidades puede que no sean exactas lo que ponemos entonces vamos a ir a donde dice autopilot off lo vamos a encender acá ya nos dice que está habilitado y vamos a configurar y entonces acá lo que voy a hacer es abrir 3 canales a 0.001 tal vez puedo abrir en vez de 3 canales vamos a abrir 2 canales con un poco más vamos a ver si puedo poner 0.002 ahí está y vamos a poner save y ahora el nodo debería empezar a buscar otros nodos para hacer los canales si vamos a para atrás nos dice que el autopilot está activo vamos a cerrar esto vamos a volver a actualizar vamos a manage node otra vez y acá sigue activo como vemos acá después de varios minutos nos figura que tenemos dos canales pendientes y si vamos a autopilot channel settings vamos a manage nos figuran acá los dos canales que se están abriendo entonces ahora tenemos que esperar a que los canales se abran para poder empezar a usar otra cosa que quiero mostrarles pero todavía no lo puedo hacer porque se están efectuando estas transacciones es crear un canal propio directamente con con otro nodo eligiendo nosotros a cual nodo nos estaríamos conectando pero eso lo tengo que mostrar más adelante una vez que los dos canales estos ya están abiertos así que voy a esperar a que esto se termine y vuelvo en un rato y listo ahora tenemos los dos canales abiertos y vamos a probar a ver si funcionan entonces vamos a cerrar esto voy a ir a la página de la ruleta que les mostré la otra vez y vamos a poner una apuesta de mil satoshis 500 y 500 esto lo que va a hacer es nos va a dejar poner satoshis en el juego y a no ser que salga cero vamos a terminar con la misma cantidad entonces ponemos play nos va a dar el invoice que es lo que tenemos que pagar hacemos clic en copy to clipboard para copiar vamos al nodo vamos a transactions y acá ponemos send lightning payment pegamos el código y llegó el momento de la verdad hacemos clic en continue confirmamos y funcionó increíble la verdad increíble le llevó un rato porque probablemente tuvo que dar varios saltos entre distintos nodos para llegar a esto pero fue mucho más rápido que una transacción normal de bitcoin entonces ahora lo que voy a probar es vamos a jugar de nuevo esperemos que nos salga cero ok ya jugué dos veces vamos a probar sacar ahora lo que gané que en realidad no gané nada lo que queremos hacer acá es sacar mil satoshis entonces vamos al nodo vamos a request lightning payment vamos a poner 0.000 1 continue ponemos continue copiamos lo pegamos acá ponemos hit row y nos sale un error que no nos deja sacar los mil satoshis esto debe ser un problema de enrutamiento entre nodos porque tiene que dar varios saltos al no tener un canal directo entonces para resolver esto vamos a probar conectarnos al nodo del juego para esto vamos a agregar otra vez ponemos play tendría que agregar más ahí está y acá tenemos la información del nodo vamos a copiar esto vamos a nuestro nodo esto lo cerramos esto lo cerramos vamos a manage node y vamos a abrir un nodo directamente con la página de esta vamos a manage open new custom channel y acá vamos a poner roulette el propósito del canal vamos a poner game connection details vamos a pegar esto y vamos a poner 0.001 vamos open channel y ahí se está abriendo el canal directamente con la ruleta una vez que se abra el canal directamente con la ruleta deberíamos de poder sacar los mil satoshis sin problema y a la vez si vamos a mandar más satoshis debería de ser más rápido así que voy a jugar la ruleta mientras espero estos 30 minutos a que el canal se abra para poder mostrarles cómo saco los satoshis después de un buen rato se terminó de abrir el tercer canal con la página de la ruleta así que lo que voy a hacer ahora es probar hacer la transacción que había intentado hacer antes y pedir los satoshis que había mandado tengo entendido que no puedo pedir más de lo que había creado con el canal es decir como yo abrí el canal y yo fui la persona que puse bitcoins no puedo pedir más que lo que puse si tuviera otros canales que la gente abre conmigo y ponen bitcoin que solo ponen ellos ahí si podría sacar pero me parece que no puedo sacar más fui ganando gané 1500 satoshis así que vamos a poder probar primero voy a tratar de sacar 1000 satoshis entonces vamos acá y vamos a tratar de sacar 1000 transactions vamos a request lining payment vamos a poner 0.000 0.000 0.1 continue copiamos lo pegamos acá y ahora debería de funcionar y acá nos salió un error que la verdad mucho no se entiende ahí pude recibir un pago de bitcoin vía lightning desde la página de la ruleta me parece que es un tema de cantidades porque mandé menos y esta vez fue así que vamos a probar de nuevo mandé 0.00001 vamos a probar ahora mandar un poco más vamos a request lining payment 0.00002 continue copiamos y acá me volvió a salir el error vamos a probar de nuevo vamos a probar con 2000 satoshis tengo 9000 ahí funcionó vamos a actualizar ahora tengo 2000 menos y si voy acá debería de aparecerme otro vamos a actualizar acá está vamos a probar otra vez 0.0000 copiamos lo que me parece es que puse fondos en esta página por dos canales distintos y si hay uno de los nodos de los otros canales que usé que no era el directo que no tiene suficientes fondos la plata puede ir en un sentido pero después no puede devolver en el otro y se crea este problema que estoy teniendo ahora vamos vamos a probar poner 5000 satoshis un poco más vamos a poner ahí 20000 ponemos jugar copiamos este código vamos a mandar pegamos el código ponemos continue confirmar y acá ya se mandó ahora tengo 20.000 satoshis acá y lo que voy a hacer es sacar 14.000 para ver si eso funciona porque pareciera que llegó al límite con los 6000 copiamos venimos acá vamos a pegar si esto funciona es que llegue al límite si ahí está el problema a no ser que alguien abriera un canal conmigo en el que la otra persona pone fondos y yo no yo no puedo recibir en mis canales más de lo que puse inicialmente lo que voy a probar ahora es hacer un pago a la página de bill photo que te dejan hacer una prueba cuesta 5 centavos y podemos ver si funciona desde el nodo entonces lo que voy a hacer es hacer clic acá esto no te lo pueden devolver pero es poco y sirve para probar acá seleccionamos bitcoin vía lightning y acá tenemos que copiar el código que sería el invoice no tenemos nodo con ellos perdón no tenemos un canal abierto con ellos pero deberíamos de poder hacer la conexión a través de distintos canales de distintos nodos entonces vamos a transactions send lightning payment pongo continue y confirmo y ahí está funcionó ok ahora una vez que hice esto vamos a probar mandar ahora debería tener más espacio porque gasté un poco más como para sacar más satoshis de acá entonces vamos de nuevo transactions vamos a probar hacer uno más chico 0.000 0.000 0.000 vamos a mandar 500 satoshis copy acá nos salió el error anterior vamos a pegar y ahí está con 500 satoshis funcionó definitivamente el problema es ese cuando estás muy cerca de llegar al límite de tener todos los fondos de tu canal no puedes recibir más a no ser que alguien abriera un canal conmigo en el que pone fondos y yo no con el tiempo es posible que otros nodos se conecten a mi nodo y se abran canales ahora les voy a mostrar cómo hacer para cerrar los canales si vos vas a manage node tenés los de autopilot que el mismo nodo los creó y tenés los que elegiste vos que por ejemplo este era el de la ruleta entonces si vamos a por ejemplo los de autopilot vamos a manage acá tenés los dos canales abiertos podemos cerrar por ejemplo este entonces hacemos clic y acá tenés para cerrar el canal lo cerramos nos dice que hay un periodo de 24 horas para que el canal se cierre si el otro nodo no está online esto es para evitar que uno le robara al otro nodo y puede hacer una disputa de los fondos y mostrar que en realidad hubo más transacciones que la otra persona nos contó pero como el nodo está online debería de cerrarse prácticamente de manera inmediata ahí ya nos figura que se está cerrando mientras tanto también voy a cerrar este ponemos close channel y es close una cosa que recién noté es que cuando cerré los canales el nodo empezó a abrir otros canales porque estaba configurado para que tenga determinada cantidad de canales abiertos siempre entonces lo que hice fue cerrar apagar el autopilot y me quedan los dos cerrando y este que está abriendo calculo que se va a cerrar en un rato también voy a cerrar este que había hecho con la ruleta vamos a poner manage hacemos clic y hacemos clic en close channel acá podemos ver nuestro nodo que ya tiene los canales abiertos nos figuran las otras conexiones con las que teníamos teníamos un canal abierto con fairly cheap ideas are like flames punto com y el lightning roulette que había abierto directamente y acá figuran las capacidades probablemente me podría haber mandado 230 satoshis más para que el mismo canal me hubiera permitido mandar desde lo de la ruleta pero era difícil saber el límite porque en casa no no te ponen todos los decimales lo redondean bastante así que bueno ahora hay que esperar a que se cierran los canales y después me debería de quedar en la wallet de bitcoin casi lo mismo que había mandado inicialmente si vamos a manage note vemos que ya tenemos cero canales uno pendiente el pendiente es este que se abrió cuando cerré los otros dos de manera automática que ya lo cancelé y después tenemos el de la ruleta que ya no está más y bueno básicamente así es como funciona el casa node la verdad que es un poco complicado al principio cuando lo conectas saber qué es lo que está pasando porque no da mucha información a mí se me había quedado trabado con el coso del lightning y parecía que estaba cargando pero en realidad no estaba haciendo nada hasta que lo conecté en el otro router entonces es un poco confuso al principio la interfaz está muy buena está bien diseñado es simple eso ayuda a que sea más fácil después otra cosa a tener en cuenta es que esto esto es algo muy muy nuevo y así como yo tengo inconveniente para entender esto de cómo vuelve la plata hay varias limitaciones en cuanto al uso por cómo está hecho a lo largo del tiempo esto debería de mejorar es una tecnología muy nueva o sea es de enero de enero de este año así que tiene un año entonces hay que darle tiempo para que mejore con respecto al casa note a no ser que te interese mucho usar pagos lightning y tengas que usarlo muy seguido o te interese mucho aprender sobre la tecnología es algo que para mí por ahora no conviene comprar por el solo hecho de que es muy caro y la verdad que no se va a estar usando tanto yo creo que más adelante cuando mejoren cómo funciona el sistema y haya más canales abiertos de lightning y haya más nodos el todo el sistema va a funcionar mejor pero por ahora es algo muy nuevo que hay que tenerle paciencia si te gustó el vídeo ponelo me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo chau 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 chau